Los enfrentamientos armados que desde inicios del año 2022 se presentan en el departamento de Arauca han dejado mucha preocupación entre los habitantes de este departamento, quienes piden que se busque una solución inmediata a este conflicto, pero también que los civiles sean dejados fuera de la violencia. La violencia que desde inicios del año se registra en el departamento de Arauca ha afectado a la población civil. Como lo demuestran los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, son más de 1.500 los desplazados y daños por atentados con explosivos. Son algunas de las consecuencias dejadas por la alteración del orden público. Ante la situación se han alzado varias voces que piden el cese inmediato de las acciones violentas. Esta violencia es insostenible. Los araucanos no aguantamos un día más de guerra y de violencia. Hacemos un llamado a la paz, hacemos un llamado al cese al fuego, hacemos un llamado al diálogo humanitario. Desde la oficina asesora de paz del departamento de Arauca la petición principal a los grupos violentos es a dejar a la población civil fuera del conflicto. De mantener siempre a la población y al campesino y a cualquier persona de la sociedad civil más los bienes que están protegidos por el derecho internacional humanitario fuera de cualquier conflicto que haya en el territorio. El mayor deseo de los araucanos en esos tiempos difíciles es recuperar de nuevo la seguridad. Es poder recorrer todos los espacios del departamento tranquilos, sin riesgos ni preocupaciones. Al departamento han llegado también líderes de talla nacional para hablar con la ciudadanía, pero especialmente a buscar una salida a la violencia a través del diálogo. Después de los acuerdos de La Habana hubo dos años absolutamente tranquilos acá. El Estado dejó de hacer presencia y esto se está desbordando y nosotros necesitamos, así sea sociedad civil como yo, ponerle coto a una situación que ya no da más espera. En la región son varias las estrategias que se adelantan por la gobernación, alcaldías, con apoyo de organizaciones humanitarias y derechos humanos para brindar atención a la población civil afectada. Líderes sociales y la población civil coinciden también en una petición al Estado y es que se aumente la inversión en algunos sectores como las vías, educación o agricultura y así también mejorar la condición de vida de las familias araucanas. Es por el momento la información desde Arauca Mayren González para Enlace 13.